Unos días antes de la Semana Santa se lleva a cabo una tradición maravillosa. El viernes anterior a la Semana Santa se conmemora en la iglesia la memoria de la Virgen de los Dolores, recordando el gran dolor vivido por María ante la pasión y muerte de su amado Hijo. El altar se puede colocar en cualquier casa, pero si se coloca dentro de una iglesia, debe colocarse en alguna parte lateral sin ocupar nunca el altar principal. Los elementos del altar son los siguientes. Imagen de la Virgen. Puede ser estampa, pintura o escultura. La imagen debe mostrar a María bajo su advocación de Virgen de los Dolores, Virgen de la Soledad, Virgen de la Piedad o Virgen de las Angustias. Naranjas agrias, que representan el corazón de María. Sobre ellas se insertan siete pequeñas banderitas, significando que sobre el agrio y amargo sentimiento de la muerte de Cristo, hay estandartes de gloria que anuncian su resurrección. Las banderas representan los siete dolores de la Virgen. Se preparan con palos de aproximadamente 30 centímetros, adornados con papel de china, morado o blanco. Cereales. La tradición dice que los cereales deben sembrarse 15 días antes del Viernes Santo. Su crecimiento simboliza la vida nueva que Jesús nos da con su muerte y resurrección. También recuerda la frase bíblica, si el trigo no muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto abundante. Y también hace referencia a la Eucaristía. Flores. Para significar la tristeza de María, las flores pueden ser moradas, siempre vivas e incluso de papel. Agua de colores y sabores. El agua de diversos colores y sabores, aderezados con azúcar, se coloca en vasos cubiertos o en vitroleros para significar que, no obstante la amargura por el dolor, el corazón de María siempre es dulce. Si son cinco, los vitroleros representan los misterios dolorosos del Santo Rosario. ¡Gracias! El agua blanca de horchata representa la pureza de la Virgen. El agua verde de limón significa la esperanza de María en la resurrección. El agua anaranjada de melón o naranja hace referencia al atardecer en el Calvario durante la crucifixión. El agua roja de sandía o jamaica hace alusión a la sangre derramada por Cristo para la redención de la humanidad. Las semillas de chía solas o en agua representan las lágrimas de la Virgen. En algunas casas se ofrece un vaso de agua a quienes visitan el altar, a quienes participan en la procesión o a quienes rezan el rosario. Esto significa que, mediante la intercesión de María, los visitantes recibirán el agua de la vida eterna. En otros lugares, en vez de agua, se acostumbra a usar nieve de sabores y repartirla entre los asistentes. Uvas Hay quienes colocan en el altar uvas para hacer referencia a la sangre de Cristo presente en el vino de la Eucaristía. Monograma de la Virgen y Corazón Traspasado El monograma consiste en sobreponer las letras M y A que sintetizan el nombre de María. El corazón puede estar traspasado por una o siete espadas, haciendo alusión a los siete dolores de María. Se pueden colocar de plata, latón, o también se pueden hacer con pétalos de rosa marchita, con semillas o con cualquier otro material. No faltan quienes, mediante flores y acerrín, hacen verdaderas obras de arte, como tapetes y otros elementos. Se suele enriquecer el simbolismo colocando elementos de la pasión como la escalera, la lanza, el flagelo, la corona de espinas, los clavos, la esponja, el látigo y la columna de los azotes. También el letrero Inri o Titulum Crucis, la túnica de Cristo, los dados, las pinzas y el martillo, el gallo y la cruz sin Cristo. Aquí se ven incluso las monedas por el pago de la traición. También se pueden poner imágenes de los siete dolores de la Virgen, pintados o hechos con semillas. Los siete dolores son El anciano Simeón le profetizó que vería a su hijo morir en la cruz y que sentiría una daga en el corazón. La huida a Egipto para salvar a Jesús niño de las manos de Herodes. El niño perdido y hallado en el templo. El encuentro de María con su hijo camino del Calvario en la llamada Calle de la Amargura. La crucifixión. La sepultura de Jesús y la soledad de María. El altar de Dolores, con todas sus variantes, es una tradición muy mexicana que se llega a poner incluso en algunos museos. Y pocos días antes del inicio de la Semana Santa, un homenaje a la Virgen María, a quien los fieles acuden en medio de sus dolores y tristezas para encontrar consuelo. A ella le pido que te bendiga y te acompañe en tus necesidades porque, seguramente, tienes un altar para ella en tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!